Bien, bien, bien. Continuamos con El Boulevard con Pablo, periodismo responsable para Ciudadanos. Y en esta ocasión vamos a conversar con Celeste Mir, que es la directora del Museo de Historia Natural. Vamos a conocer cuáles son las labores que está desarrollando esta dependencia del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Bienvenida, El Boulevard. Buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Usted sabe que usted es bienvenida aquí. Eso está de más. Además de eso, Celeste Mir es una mujer que tiene que... ella tiene su luz propia, pero además de eso, si es por herencia, las luces de ella aumentan mucho más, porque es la hija de Pedro Mir, de don Pedro Mir, nuestro poeta nacional. Mire, doña Celeste, nosotros quisiéramos saber en qué punto está ahora mismo el Museo de Historia Natural de la República Dominicana. El Museo Nacional de Historia Natural es una institución adscrita al Ministerio de Medio Ambiente, no al Ministerio de Cultura, a pesar de que somos un museo. Precisamente por lo que es su principal misión. ¿Cuál es la misión de ese museo? Es un museo que ha sido concebido como una herramienta para el estudio y conservación de la biodiversidad. O sea, que es un museo, pero es realmente una institución científica, fuertemente científica. Esa es su principal razón de ser. Estudiar la biodiversidad, estudiar lo que es nuestro patrimonio natural. Y en él se alberga la colección científica de referencia más grande y más antigua del país. ¿Qué es una colección científica de referencia? No son las salas que visitamos cuando vamos. Es como si fuera una enorme base de datos donde tenemos guardados representantes, especímenes que representan esa biodiversidad que compone nuestra fauna. Como si fuera el herbario de un jardín botánico, pero en este caso dedicado a los grupos de fauna. O sea, que ahí tenemos una representación de cada uno de los elementos que constituyen, no de todos, pero cada vez va creciendo más. O sea, que es como una enorme base de datos que si usted quiere saber qué hay en un área, comparar si ha ido mejorando un plan de manejo, si hay que declarar un área como protegida, si una especie se extinguió, si una especie es nueva. Todo eso es imposible de hacerlo si no se tiene una colección de referencia. Entonces, esa es la razón principal del museo y las investigaciones científicas que se realizan en base a esa colección. Ahora, en la actualidad, he visto que ustedes tienen, están desarrollando como una especie de estudio de los astros en República Dominicana. ¿Esto es una acción constante, continua del Museo Nacional de Historia Natural? ¿O es un espacio que ustedes han dedicado ahora por el interés que están mostrando los astros y las novedades que presenta este tipo? A ver, bueno, esa es la otra faceta del museo, porque te hablaba de la parte científica, la parte de investigación, la parte oculta, vamos a decir así. Pero es un museo y como tal tiene salas de exhibición y entre ellas está la Sala del Universo. Tradicionalmente, los museos de Historia Natural siempre ponen énfasis en lo que es la astronomía, en lo que es el universo, porque es parte de lo que nos rodea y de lo que a la humanidad siempre le ha intrigado. Y para eso nosotros tenemos una Sala del Universo y tenemos todos los meses, de manera permanente, jornadas de observaciones astronómicas. Estas jornadas consisten en una noche, el público va y primero va al planetario, porque muchas personas no saben que en nuestro país tenemos un planetario. El planetario está en la Sala del Universo del Museo, es un planetario pequeño, pero permite presenciar un espectáculo maravilloso, porque uno puede conocer el firmamento durante el tiempo que dura ese espectáculo, que son 30 minutos. Y luego los visitantes suben a la azotea del museo y ahí nosotros tenemos dos telescopios profesionales, acompañados de personas especialistas en el área, que lo van a guiar y va a tener la oportunidad de observar planetas, por ejemplo ver a Júpiter, ver con las lunas, ver nebulosas, ver constelaciones, lo que la noche traiga ese día, porque todos los días los cielos no son iguales. Entonces es una actividad que realizamos un día de cada mes, coordinando con las condiciones del firmamento, que no haya luna llena, por ejemplo, para que el cielo esté bien oscuro y haya más posibilidades de ver astros y planetas y todo lo que está en el firmamento. En el día de mañana que se va a producir un eclipse lunar, según tengo entendido, ¿cuál será el papel del Museo de Historia Natural en este fenómeno que se presenta? Ok, bueno, el eclipse lunar desafortunadamente no va a ser visible desde República Dominicana, porque para la hora que nosotros nos levantamos ya el eclipse, ya el sol no nos va a permitir verlo, o sea que va a ser visible para las personas que están ubicadas en el Pacífico, en la zona del Pacífico, o para las personas de la costa oeste de Estados Unidos, California, esa parte de México, muy temprano en la mañana. Pero para la hora que nosotros nos levantemos, pues ya el sol nos va a impedir, ya va a ser la parte ya final del eclipse, o sea que un eclipse lunar dura algunos minutos solamente, o sea que no va a ser visible desde República Dominicana. Pero mañana es el Día de Patrimonio Nacional, y como tal se celebra lo que hemos llamado la Noche Larga de los Museos, que sí es una actividad del Ministerio de Cultura y que abarca a todos los museos del país. Todos los museos van a estar abiertos durante todo el día, gratuitamente, hasta las 12 de la noche. O sea, un horario extendido que le permite a la familia dominicana, después de su horario de trabajo, bueno, es sábado, en esta ocasión cada es sábado, visitar todos los museos, y todos tienen interesantes actividades especiales para ese día. Nosotros tenemos también observación astronómica esa noche, tenemos el planetario, tenemos una exhibición nueva de moluscos marinos, que está muy linda, muy interesante, curiosidades de la naturaleza, tenemos animales vivos, o sea que va a ser una noche muy interesante, y los invitamos a todos porque es una oportunidad de conocer el Museo de Historia Natural y de conocer los demás museos de nuestro país también. ¿Qué tanto podríamos decir que la República Dominicana o que los dominicanos se están interesando por asistir a los museos como una muestra para aumentar sus conocimientos en las diferentes áreas? Nosotros pensamos que la cultura de visitar museos en nuestro país está creciendo, quisiéramos que creciera más, y la estimulamos cada día. Nosotros estamos recibiendo principalmente estudiantes de todos los niveles, incluyendo el nivel universitario, pero los fines de semana recibimos familias también, y eso ha ido en aumento, o sea que nosotros pensamos que poco a poco los dominicanos nos estamos acostumbrando a visitar nuestros museos, y eso es muy bueno porque es un espacio donde se aprende muchísimo, y yo siempre digo que un niño que visita un museo de historia natural no lo olvida jamás, son imágenes que quedan grabadas en su memoria de por vida, entonces es la oportunidad de uno transmitir esos mensajes de conservación de nuestro planeta, de la responsabilidad que como seres humanos tenemos con las futuras generaciones, y ese rol lo juega el museo a través de esas visitas, recibiendo esos niños, recibiendo esos adultos, mostrándoles nuestros paisajes, mostrándoles nuestros ecosistemas, mostrándoles nuestra fauna, y el por qué los seres humanos tenemos el compromiso de preservarla, si es que queremos seguir viviendo en el bello y azul planeta, tierra, por muchas generaciones venideras. La noche larga de los museos solamente será el día de mañana. Es el día de mañana, si el día completo, desde las 10 de la mañana, en el caso de nosotros, otros museos tal vez hablen un poco más temprano, hasta las 12 de la noche, y es completamente gratis. ¿Tendría alguna novedad esta? ¿Novedad en qué sentido? En el sentido, en el aspecto del conocimiento, que se ha presentado, se presentará mañana, que no se haya presentado en otras ocasiones. Sí, como le comentaba, nosotros siempre hacemos la jornada de observación astronómica en la noche larga de los museos, porque como vamos a estar hasta las 12 de la noche, pues aprovechamos los telescopios, y es una actividad que al público le encanta. Pero vamos a estrenar una exhibición sobre moluscos marinos, que es una colección de conchas marinas de diferentes ambientes, que la estamos estrenando ese día, o sea, esa va a ser una de las novedades, y asimismo tenemos también una otra exhibición temporal, que es Curiosidades de la Naturaleza, y hay una exhibición que nosotros tenemos permanente, que es de la boa, las culebras boa, que es un elemento de nuestra fauna que llena de mitos y de creencias falsas. Ese día la boa va a estar disponible para que usted la pueda tocar, y pueda manipularla. Yo no, yo no. Usted no. Nosotros la tenemos viva en el museo, aunque el museo no exhibe animales vivos, pero tenemos esa boa como para presentar un elemento vivo también, y para ayudar a romper con esas creencias de que es un animal que nos puede hacer algún daño. Entonces, en la noche larga de los museos, la boa va a estar accesible para los que quieran, y se atrevan a tocarla y a tener contacto directo, y vean que es completamente inofensiva. Bueno, gracias, doña Celeste Mir, por haber aceptado nuestra invitación, y está de más decirle que esto está abierto para cuando ustedes tengan algún tipo de actividad, algún tipo de noticia que dar a conocer, para que estos sean los medios que ustedes utilicen. Gracias por la invitación, y queremos reiterar la invitación al Museo Nacional de Historia Natural. Nosotros estamos abiertos todos los días, excepto los lunes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, así que por favor visítenos, que es una experiencia que nunca olvidarán. Les esperamos allá. Además es un reencuentro con lo ya aprendido, en muchos casos que la gente no debe perderse. Yo creo que sí. Es un reencuentro con nosotros mismos y con nuestra naturaleza. Así es.